La guerra inició a las 3 de la mañana, duró 3 días. Hoy les vamos a mostrar una realidad que muchos de ustedes no han conocido. ¿Qué más amigos? ¿Cómo vamos amigos? Fue el que nos invitó aquí a conocer toda la zona de la Comuna 13 y toda su historia. Vamos a hacer un recorrido histórico, un paseo sin piscina, los invito. Este mural es el de la memoria, habla de lo que nos pasó anteriormente en la violencia, en la operación Orion, que duró 3 días la guerra. Mira que están sacando los trapos blancos, generando, diciendo pues que ya se acabe la guerra. Estas escalas son 6 tramos en total, son 160 metros de largo, 350 escalones que nos estamos ahorrando. Las escaleras están diseñadas para soportar el triple de peso de lo normal. La gente hace aquí los trasteos, lo que es la nevera, el colchón, las pueden subir. La misma gente de la comunidad ha aprendido a cuidar estas escalas. Ya llevan 5 años y mira cómo están. Las obras que vamos acá en Tramo 3, todas son de ellos. Chotas Crew, no simplemente un graffiti o una obra como tal, sino que tiene un significado. Esta habla de lo que es la operación Orion. Mira que en la mano tenemos unos dados y mira que están tirando al azar a nuestras casas, sin tener en cuenta pues de los jóvenes, los niños que habían acá, los ancianos. La guerra inició a las 3 de la mañana, duró 3 días. Mira que ahí tienen la fecha. Hubieron también helicóptero Blajó impactando a todos estos guerrilleros, pero ellos no eran bobos, ellos se metieron en las casas de los civiles. Y de las propias casas disparaban. Entonces que nos tocaba hacer a nosotros, meternos debajo de las camas. Y rezar. Y rezar. Para nosotros fue como un sacrificio que se tenía que hacer, porque gracias a la operación Orion ya hubieron muchos cambios y transformaciones acá. Estamos aquí con Chota, él es uno de los artistas más representativos de aquí de la Comuna 13 y quien ha plasmado en estas paredes parte de su historia. Iniciamos en un tema cultural en un diciembre, haciendo Papá Noel, Árboles de Navidad y todo eso, ¿cierto? Al próximo año ya la gente nos pedía eso, venga muchachos, van a seguir pintando y nosotros, ¿cómo? De una, entonces ya nos sentíamos los grafiteros del área. Y nosotros, ¿qué queremos? Que esos muros no simplemente sean esa división de lo interno y lo externo, sino que con el graffiti, con el color, pasen a tener vida, a cobrar memoria, sean esos espacios nuevos para conocer el tour, lo dan los grafitis. Entonces, para que la gente no pase a ser espectadora, sino artista por un rato. Esa es la experiencia que se brinda en la Comuna 13 con las escalas eléctricas y el graffiti. El graffiti es muy importante, son las sonrisas de nuestros ojos. Acá en la Comuna, yo llevo practicando cuatro años en esa danza y mediante eso, tuvieron más compañeros en la práctica y en todo. Yo somos un grupo Black and White Crew que ya lleva, ahora en agosto, ya cumple cuatro años. Este diaducto por acá transita motos, cuatrimotos, motocargas y bicicletas. Y este lizadero es un homenaje que se le hizo a un niño, Sergio Céspede Cerno. Lo mató una bala perdida. Queremos agradecerle a History Tour, a Yeal, a Chota por esta excelente invitación. Hicimos un súper recorrido, ustedes se imaginan, maravilloso. No te lo pueden perder. Y si quieren venir a conocer toda esta historia y todo este recorrido, ahí los tienen. Aquí en la pantalla va a aparecer el número de ellos, en los redes sociales, para que los sigan. Primero conozcan aquí en su casa, en Medellín, y luego salgan a conocer otras regiones, pero no se pierdan de esta inolvidable experiencia. Ya la función y labores es expandir esta experiencia, obtener el día de hoy, ¿cierto? Para que se pierda esa estima que se vive. Ahorita hay un tema de transformación, es lo que estamos sintiendo. Siempre bienvenidos. ¡Gracias a todos!